¡Suscríbete al canal! ¡Penal, penal, penal, penal para Patronato! 45 minutos, 10 segundos del complemento señores Patronato va a cerrar un primer tiempo excepcional De novela diríamos, con jugadores en un nivel superlativo Casoleo Acosta por nombrar uno solo de los tantos, ¿no? Y Pelegrino cierra un primer tiempo para el olvido Con un gol que se come, con un penal, ahora lo expulsan Está bárbaro Patronato, está muy bien el conjunto de la dupla Viendo el fútbol que nosotros queríamos ver Lo de defensa, el combo perfecto Arriba no inquieta La defensa hace agua por todos lados Patronato lo aprovecha, va a patear el Chacabustos Sí señor, el Chacabustos Estamos 3 a 0 a favor De Patronato y el Chacabustos puede cerrar este primer tiempo con el cuarto gol Le va a pegar el Chacabustos a esa pelota Está Arias que recién ingresó, corre el Chacabustos Le va a entrar, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patronato! Sí, el cuarto y terminó el primer tiempo El cuarto de Patronato Golazo del Chacabustos Para cerrar este primer tiempo memorable Patronato le gana 4 a 0 Defensa y Justicia Partidazo del Rojinero Los primeros 45 minutos Y vos lo vivís A través de la fiesta del fútbol En el aire del plato de 98.3 Gana Patronato cerrando el primer tiempo 4 a 0 Te dije que fueras Algrela Si no fuiste No importa Los estás viviendo a través de la fiesta del fútbol Espectacular victoria de Patronato 4 a 0 Frente a Defensa y Justicia Y recién van 45 minutos Frente a Defensa y Justicia ¡Gol!